Muy buenos días amigos, me encuentro en el distrito de Acos, provincia de Acomayo, departamento del Cusco. He venido hasta este hermoso lugar para vivir una experiencia de religiosidad hacia la Virgen Natividad. Gracias a la invitación de la familia Huáñic Patilla, por nuestro amigo Marco Aurelio, y de su mamita Lourdes Patilla Oxa de Huáñic, que es descendiente de Tomás Atito Condemaita. A ver, les paso con nuestro amigo Marco para que nos dé un detalle acerca de la celebración y las actividades, o de lo que va a tratar este video. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Realmente nosotros nos encontramos aquí en el departamento del Cusco, provincia de Acomayo, en este distrito histórico de Acos. Los decimos histórico porque nace aquí realmente nuestra heroína, doña Ana Tomás Atito Condemaita, quien luchó en la batalla de Sangarara junto a Tupac Amaru. Nosotros aquí estamos en este hermoso distrito de Acos, celebrando a nuestra patrona, que es la Virgen Natividad de Acos. Esta festividad de Acos ha sido considerado también como uno de los patrimonios vivos de la cultura nacional peruana, por este congreso este año. Y lo consideramos esta festividad como un reencuentro familiar, de amigos y de confraternizar. Y por supuesto, porque no enseñarle también el traje que lleva, o sea, lo que lleva mi madre es una vestimenta autóctona típica de este hermoso valle de Acos. Y bueno, para finalizarlos, voy a hacerles presente aquí a mi madre, que ella les va a hablar en quechua, que es nuestro idioma original, donde generalmente en este pueblo y en la parte de todo lo que es Cusco, nos expresamos en quechua. Así que por favor, acompáñenos en esta gran aventura, en esta gran celebración costumbrista. Y comencemos con este video, amigos. ¡Vamos! Iniciamos el viaje desde la ciudad, de la ciudad imperial del Cusco, rumbo al distrito de Acos. Para llegar a dicho lugar, elegí la empresa El Zorro, que posee diariamente cuatro horarios de salida, y que en fechas festivas siempre va muy lleno, por ello hay que reservar con anticipación. Y así, en tan solo cuatro horas, llegaremos a este cálido y bello lugar. El distrito de Acos es uno de los siete distritos de la provincia de Acomayo, ubicada en el departamento de Cusco. Conocido por su majestuosa fiesta a la Virgen Natividad de Acos, aparecida milagrosamente en una piedra que contenía su imagen, donde actualmente se edificó su capilla. La festividad se realiza del 7 al 12 de septiembre, siendo su día principal el 8 de este mes. Asimismo, Acos, antiguamente llamado Acos Pampa, fue el lugar de nacimiento de Tomás Atito Condemaita, descendiente de la nobleza incaica, importante precursora de la independencia hispanoamericana, el cual tuvo un importante papel en la historia del Perú. Una gran mujer de mucho valor y coraje, una verdadera heroína, que tuvo el más alto rango militar que acompañó a Tupac Amaru II en las rebeliones, siendo ejecutada crudamente junto a él y Micaela Bastidas. Actualmente se puede apreciar el busto levantado en su memoria en el centro de la Plaza de Armas de Acos. Llegué un día 7 de septiembre a las 3 de la tarde. Apenas toqué suelo haqueño, me di con la sorpresa de una tan peculiar y entretenida costumbre, un casamiento de cuyes con anillo de matrimonio incluido. Hasta su anillo le colocan. Listo, muy bien. Fuertes aplausos para este matrimonio, les declaro a Marita y Mujer, pueden besar a la novia. Nosotros tocamos muchas veces. Muchachos y mamá. ¡Eso, eso! ¡Savista, el mito de su mene! Muy buenas noches, amigos. Hoy es 7 de septiembre. Nos encontramos aquí en la capilla de la Virgen de Natividad. Son aproximadamente las 8 de la noche. Acá estamos acompañados por nuestro amigo Marco Aurelio Guáñec. Bueno, él nos va a dar más detalles acerca de lo que va a pasar en este momento. Así es, Jordi. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven. Hoy es 7 de septiembre. Como pueden apreciar, aquí estamos empezando a reunirnos todos los saqueños residentes en distintas partes del Perú y del mundo. Estén donde estén residentes los saqueños en cualquier otro punto de nuestro país, vienen representados por sus distintas danzas. ¿Aproximadamente cuántas danzas son? Mira, este año creo que tienen programado 31 danzas. Es más, como que esta festividad de nuestra Virgen Natividad ha sido considerado como patrimonio cultural vivo de la nación. Y yo creo que va a estar muy recargado de actividades y va a estar muy interesante. Muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, lo que me llama mucho la atención es que acá se asiste con Poncho, ¿no? Es una cara... A ver, ¿puedes explicar acá un poco? Sí, sí, de verdad, mira, que como pueden ver a nuestros amigos que siguen a Jordi, pues para nosotros en acompañar el 8 de septiembre es ir con nuestros ponchos. Así como lo pueden apreciar, vamos con ponchos coloridos. Nos caracteriza eso a nosotros, a los saqueños, venir vestidos así como estamos. ¿Siempre es durante la noche o durante el día también? Durante la noche sobre todo. Vienen también las comparsas o agrupaciones, vienen vestidos con su poncho, un saludo a la Virgen, luego se ubican en las respectivas ubicaciones y, bueno, pues ya sucesivamente, de acuerdo a lo que ellos van llegando, hacen la presentación a nuestra Virgen. Y luego ya a partir de mañana es el día central. Hoy, claro, es totalmente distinto a cualquier otra serenata patronales, ¿no? Porque en otro lugar habrán visto ustedes, llevan grupos musicales y todo. Pero nosotros lo que queremos hacer aquí en Acos es mantener nuestra originalidad. Muy bien, amigos, y Moses, por favor, acompáñenos. En cualquier momento ya comienzan a llegar todas las danzas, ¿no? Sí, sí. Esto es, creo, la banda del cargo mayor del distrito de Acos. Y así sucesivamente las demás agrupaciones van llegando, cada uno con sus respectivas bandas. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, por favor, acompáñenos, que está por iniciar ya esta gran celebración. Vamos. Vamos. La devoción a la Virgen Natividad de Acos se sostiene en su aparición milagrosa entre los matorrales, cerca al sector de Albán Apata, donde se halló una piedra que contenía su imagen, llevando en los brazos al niño Jesús. En dicho lugar se construiría la capilla en su honor, y es aquí donde llegan sus fieles devotos para venerar su imagen, solicitándole favores y, por supuesto, dándole gracias por los beneficios recibidos. Algunos grupos danzantes o comparsas van llegando poco a poco al frontis de la capilla e ingresan a dar el saludo respectivo a la Virgen. Asimismo, da por iniciada la festividad con la quema de castillos. Luego de eso, inmediatamente se hace presente cada comparsa, danzando jubilosamente. ¡Suscríbete! 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 Llegado a las 12 de la noche, todos nos ponemos de pie y entonamos ¡Feliz cumpleaños a la Virgencita Natividad de Acos! ¡Suscríbete! 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 un poco más detalles nuestro amigo Marco. Hoy como verás se llevó a cabo esta mañana la solemne misa y ahora la procesión y enseguida habrá la presentación de todas las comparsas y todas las danzas hacen una presentación máximo de 8 minutos, todo esto está regido por el club social deportivo de Acos, de igual manera por la nueva asociación cultural del distrito de Acos, después de haber bailado aquí, cada agrupación, cada comparsa se va a su distinto convido es donde los llamamos convido, donde ellos pueden degustar la comida que han preparado una vez hecho entre la chichita que eso es típico nuestro, el moti y la chicha nos tiene que faltar en la tierra aqueña Así iniciamos este día 8 de septiembre durante la tarde hay muchas más actividades Es de rato, me había olvidado justamente para nosotros los aqueños es uno de nuestros himnos representantes folclóricos es el conjunto con de Maita de hecho que es la música tradicional tradicional autóctona que todo aquello lo lleve al corazón y de igual manera los chancas de Apurima que siempre está con nosotros y nuestra festividad de la Virgen Natividad está reconocido este año como el patrimonio vivo de la nación de igual manera como la música los chancas y con de Maita son también reconocidos patrimonio vivo de la nación y tener todo este conjunto tan orgulloso de nuestra tierra nos satisface a nosotros y espero que a ustedes Terminada la Santa Misa comienza la procesión por las calles principales de Acos acompañado de las representantes de la Virgen Natividad ya que la propia imagen de la Virgen no puede salir debido a que está manifestada en una piedra dentro de la capilla así mismo se forma un gran pasacalle con todas las comparsas que harán su presentación folclórica en breves minutos La gran mayoría del público no acompaña la procesión dado que como el ambiente es pequeño tratan de guardar asiento para tener el privilegio de apreciar las danzas cómodamente Enseguida vamos a presentar una danza autóctona representativa de nuestro distrito de Acos una danza llamada Cachampa que se dice anteriormente fue una de las danzas representativas en la batalla de Ana Tomás de Tito con de Maita cuando ellos lograron el triunfo y espero que les vaya a agradar y les invito a que puedan apreciar esta hermosa danza ¡Aporeo de la queborina Tomás Santito con la venta! Después de haber logrado la victoria en la batalla de San Graná frente a los españoles y desde entonces los hijos del pueblo de Acos bailan con mucha devoción y amante la Santísima Virgen de la Natividad ¡Con nosotros la danza! ¡A Champa! ¡Recibamos con fuertes palmas! ¡Con nosotros la danza! ¡A the exitusos deビaketa melatonatana! ¡A esta bonita danza de la danzaghistia! El Camino de hoy también viene a demostrar su fe y su emoción a nuestra marita de la natividad. Ahí están las dosis. Que nos avanza. Respiramos su fuerte, estamos en la lanza de Tapacuña. ¡Ven a Estadio! ¡Ven a Estadio! ¡Ven a Estadio! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En este momento nos encontramos en el convido de la danza Majeños. Bueno, acá estamos con Marco y usted su nombre es Alberti Huácaro. Me gustaría saber un poco acerca de su danza. Muchas gracias por la visita. La danza Majeño es la danza representativa a los comerciantes de ACUS. Nosotros emulamos con esta danza nuestras costumbres de nuestros antepasados. ACUS, como tierra de grandes comerciantes, se ha caracterizado por ser huasajepes. Ese es el nombre del apelativo que se le da a un comerciante aqueño. Desde esas épocas nosotros tomamos esa costumbre de ser comerciantes y con esto rendimos homenaje. A nuestros abuelos, a nuestros padres que son y han sido comerciantes. Y que han transcurrido, han caminado casi por toda la región del Cusco, el Perú e incluso fuera del país. Y después de este convido nos iremos a lo que es el frontis de la capilla. A ver la despedida de todas las demás delegaciones. Porque es una forma de dar las gracias a la Virgen. Decirle, madre, estamos contigo si Dios nos permite al año que viene contigo. Y si no es así, dejaremos todo en tus manos. Porque todo dependemos de ella. Nuestra seguridad, salud, lo más importante. Nosotros como danza revaloramos siempre nuestra identidad con el pueblo de ACUS. Es por ello que el majeño conforme a nuestro traje es típico del arriero. Pero también nuestras esposas y nuestras compañeras están atreviadas de una vestimenta típica del pueblo de ACUS. Este es el traje típico de la mujer aqueña. Y la representa justamente en nuestras esposas como collas, compañeras de nuestra danza. Sin detallar que dan dulcecitos, me dice. Es el famoso bizcochuelo y panecillos que es característico. De trigo y maíz. De trigo y maíz. Característico justamente cuando el caporal da la bienvenida y da el agradecimiento a todas las personas que han visitado. Y damos el maicillo, el bizcochuelo y el pan de trigo que son tradicionales de nuestro pueblo de ACUS. Entonces se llevan mediante este alimento parte de nuestro trabajo, de nuestro cariño. Y sobre todo nuestro agradecimiento por estar en esta tierra. Para culminar nosotros, lo que venimos a este pueblo es justamente a venerar a nuestra madre. Venimos de diferentes lugares. Somos gente que transcorre cada uno de sus días. Pero estos días de unión de familia hacen que nos valoremos entre todos nosotros como una gran familia. Y sobre todo la gran familia majeña. Al atardecer, todas las danzas bailan por última vez frente a la capilla de la Virgen Natividad de ACUS. Y en esta ocasión solo les muestro una pequeña parte de las danzas. Ya que presenciarlas todas me resultó imposible debido a todas las actividades que hay que presenciar durante este día de festividad. Luego ingresan a la capilla todos los integrantes de la danza para despedirse de la Virgencita. Pidiéndoles que bendiga a su familia y les dé protección. Prometiendo que al año que viene volveremos a estar contigo. Y si es que muero, ya no volveré. Finalmente se retiran mirando de frente a la Virgen Natividad. Sin dar la espalda con mucho respeto. Al día siguiente nuestro amigo Marco nos llevó a conocer la casa de la heroína Ana Tomasa Tito Condemaita. Aunque en la actualidad yace en su mayoría destruida. Pero aún quedan algunos vestigios. Estamos en el domicilio de la heroína Tomasa Tito Condemaita. Que es natural y casita del distrito de ACUS. Provincia de Acumayo del departamento Cusco. Realmente ella en su momento luchó junto a Tupa Jamari en la batalla de Sangarara. Ella era la única mujer con un grupo de mujeres. Frenó el avance del ejército español. Que venían aquí en el punto de Tupito. Que está aquí a la hora de 5 minutos del río Apurino. Ella decidió enfrentarlos con un grupo de mujeres. ¿Debido a qué? Porque los hombres estaban allá y en la trampa de Sangarara. Coordinando para el ataque del ejército español. Se dice, pero a saber qué pasa. Que tendría propiedades en distintos lugares. Como hasta el Ares. En todo este sector de este valle. Pero a saber cuáles fueron. No sabemos. Porque ella ha sido una mujer en su momento también comerciante. Porque tenía, de acuerdo a las propiedades que ella tenía, pues productos de aquí de los Andes llevaba hacia la selva alta. Y de ahí traía también productos. Como el cañazo, los achibotes, el que intercambio de productos. Yo creo que por eso los aqueños nacieron comerciantes. En su momento todos se dedicaron a ser comerciantes en aquellos tiempos. Y eso a nosotros nos orgullosa. Que Ana Tomás Atito Condemaita es natural de aquí de Acos y Irma de Uribe. Tomás Atito Condemaita, cacica del pueblo de Acos, estuvo casada con un español. Por ello se puede apreciar muros hechos de cal y canto. Que para el siglo XVIII, los antiguos peruanos desconocían. Fueron ya los españoles los que introdujeron este tipo de construcciones. Tomás Atito como pareja a un español. Y yo creo que tener esa pareja española ha influenciado en su tipo de construcción. Claro, por eso hace poco yo estaba explicando el por qué este tipo de construcción tenía. Y a veces muchas personas desconocemos, ¿no? Y no conocemos la realidad, cómo es que utilizaron, qué materiales utilizaron su construcción. Y ella, para también fusionar ese tipo de construcción, lo ha hecho esa casa de adobe que tenemos aquí a la vuelta. Lo que como debería ser, ¿no? Acá todo es a base de adobe. Adobe, sí. Y encima el paisaje que es tan acogedor. Tenemos unos hermosos árboles como es el pisonal. ¿Pisonal se llama? Pisonal, sí. ¿Pisonal? Es un árbol decorativo que tenemos justo en la plaza de Acos, dos de esos. Se supone que los escañales lo plantaron como signo de su fundación en el pueblo, ¿no? Bueno, ahora, Jordi, ya que hemos un poquito explicado todo lo que... ¿Dónde fue el lugar de su nacimiento de Tomása? Y enseguida iremos aquí a esos baños, ¿no? De Tomás Atito con de Maica. Bueno, se decía que eran baños termales, pero realmente son baños medicinales, debido a que esta agua sale de las rocas. Y tú sabes que agua fría es muy buena, medicinal, para relajar contra los nervios, contra el estrés y contra cualquier otro problema cardióacos que podría tener la persona, ¿no? Bien, amigos, nos encontramos frente a los baños de la heroína Tomás Atito con de Maica. Así es, Jordi. Como hace poco estaba diciéndoles que teníamos que ir a conocer el balneario de Tomás Atito con de Maica, pues hacía referencia a esto. Claro, en estos tiempos ya han hecho algunas correcciones, modificaciones, de acuerdo a los tiempos que han estado pasando. Y aquí es donde Tomás Atito con de Maica tomaba sus baños. Les invito a aquellas personas que desean conocer Huispán aquí en el distrito histórico de Acos, venir y aquí darse un rico chapuzón que eso se agradece, ¿no? Se agradece tener agüita fresca encima tuyo y pasamos bien. Claro, este lugar se llama Huispán, ¿no? Así es. Huispán. Huispán. Esta lucha es de Huarcaicillo, que vengan a comer, a visitar. ¿Huarcaicillo dónde está? Huarcaicillo está por Sinfínito y ahora se está rastrando de nuevo la playa de Sinfínito. Y que vayan todas las personas que desean ir, para que es más difícil, no más morir de playa. Tampoco tienen solamente pizza. También Huispán tiene su agua vilcanosa, donde las sirenas encantan a los hombres solteros y a los hombres viudos. Aquí. Entonces, lucha es de Huarcaicillo. De Huarcaicillo. Huarcaicillo. El río Vilcanosa. Y es más grande, porque eso no está contaminado. Muy buenas tardes, amigos. Hoy, último día de la festividad hacia la Virgen Natividad. Bueno, se finaliza toda esta gran celebración con la fiesta taurina, ¿no? Hoy culmina la festividad de la Virgen Natividad. Esta vez con una fiesta taurina, realizada por la familia Huarca. Como pueden apreciar, aquí nos encontramos ya en el recinto del coso de la Correa de Toros. Espero que lo disfruten. Y ahí nos va, amigos. Un previo saludo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta festividad de la Virgen Natividad de Acos. Gracias, amigos. Bueno, ya lo ven. Podéis disfrutar de esta imagen. Gracias, amigos. 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 Bueno, amigos. Gracias, 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 amigos.